Muy bien a mi mente, los recuerdos de ayer cuadernotiza prisa como cada amanecer hoy juntos recordamos una vez más que aprendimos a volar, que aprendimos a soñar mi infancia ya pasó y hoy puedo recordar cariño que marcó mi dulce caminar el tiempo que pasó me ha sabido enseñar a saber valorar lo que ha quedado atrás Fue parte de mi vida, fue parte del ayer tu vocación tan noble moldeando mi niñez hoy juntos recordamos una vez más que aprendimos a volar, que aprendimos a soñar mi infancia ya pasó y hoy puedo recordar cariño que marcó mi dulce caminar el tiempo que pasó me ha sabido enseñar a saber valorar lo que ha quedado atrás mi infancia ya pasó y hoy puedo recordar mi infancia ya pasó y hoy puedo recordar cariño que marcó mi dulce caminar el tiempo que pasó me ha sabido enseñar a saber valorar lo que ha quedado atrás 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 eso es lo que pasó así que, no, eso es lo que ha quedado